Madre vale Vamos a dar la vuelta por aquí arriba Nos van a dar la vuelta ya también por aquí Lo bajaste Me bajé a uno, faltaba al otro Espera, espera, espera Por las montañas, por las montañas Espera Mira el círculo, mira el círculo Ya va, ya va, ya va Bueno, pero este no quita nada vos Lo veo Bate a uno Bate al otro Previo Ven, ven, ven Es que si no, hijo